Hola, soy Néstor Serra, colaborador de Fisio Online para el fitness y el deporte. Vamos a hacer un entrenamiento hipopresivo en el suelo. Nivel Iniciación Intermedio. Para ello tenemos a María, Master Trainer del método hipopresivo, que nos va a ayudar a demostrar perfectamente todas las posiciones. ¿Ves? María, por favor, nos colocamos en cuadrupedia. Las tres posiciones van a ser mirando al suelo en posición de apoyo, de cuatro puntos de apoyo. Colócate dentro de la colchoneta. Eso es. Muy bien, la primera posición. Recordar que siempre los pies tienen que estar separados la distancia de las caderas. ¿Y cómo podemos medir la distancia de las caderas? Entonces, con la mano longitudinal, entre los dos puentes. Bien, entonces, ella ya lo tiene controlado, pero también nos podemos fijar. Colócate un momento, levanta un momento. Y si yo me colocase en esta posición, mis dos muslos estarían paralelos. Eso también es una buena forma de saber si realmente tengo los pies o todo el tren inferior a la anchura de las caderas. Bien, colócate. Entonces, cuando mi cadera está en la vertical de mi rodilla, o sea, en la vertical de la rodilla, mis manos tienen que estar en la vertical de mis hombros con la espalda neutra. La espalda neutra es cuando las tres curvas, la lordosis, cifosis y lordosis, están pronunciadas. Ahora, así vemos dos líneas perpendiculares. Bien, paralelas entre sí, perpendiculares al suelo. Ahora, rotación interna de las manos, de los hombros, rotación interna, hasta que mi dedo corazón, mis dos dedos corazones se miran. Bien, perfecto. Y en esta posición ya podríamos... esta posición ya empieza a ser hipopresiva en el momento en que aplico la autoelongación, empujando aquí, empujando, separando la cabeza. La decoaptación, separando las escápulas, empujando el suelo hacia abajo. Perfecto. Y si aquí ya hiciese con el centro de gravedad lo desplazase hacia adelante, ya sería una anteposición del eje. Y aquí ya vemos que hay mayor activación. Pero vamos a provocar aún más activación. Centro de gravedad atrás y ahora cabeza caída. Uno. Bien. Y ahora los codos van a flexionarse empujando hacia afuera. Van a hacer esto. Empujando hacia afuera con los codos. Eso es. Hasta que más o menos están a unos 90, 100 grados. Con la cabeza siempre hacia adentro. Cabeza caída. Y veo que mi columna torácica se flexiona. Vuelve a la posición inicial. Primero cabeza. Uno. Y dos. Mis codos empujan hacia afuera. Metiéndome hacia adentro. No tengo que ver que esta zona se me hunde. Esta zona la mantengo estable. Bien. No me hundo aquí. Y tampoco tengo que ver que esta zona sube. Esta zona como mucho bajará, pero no sube. Bien. Empuja. Muy bien. Hazlo ahí. Eso no tengo que verlo. No tengo que ver que empuja, sino que me meto dentro. Me meto dentro. La nariz intenta tocar el ombligo. Los codos se separan entre sí, separando escápulas. Tercer principio. Anteposición del centro de gravedad. O sea, me desplazo hacia adelante. Hasta que mi hombro supera mi mano. Mi cadera supera mi rodilla. Muy bien. Vamos a aplicar amneas. Inspiro atrás. Y exhalo al frente. Y amnea. Al aplicar este desplazamiento del centro de gravedad, que no se te junten las escápulas. Cuidado con ello. Me quedo en amnea, cerrando la glotis en amnea expiratoria. Vamos a otra vez. Inspira atrás. Exhalo al frente. Y aplicamos otra respiración. Nivel intermedio. Inspira atrás. Nivel intermedio. Dos respiraciones entre amneas. Exhalo. Al frente. Y amnea. Y empujo con escápulas. Mentón hacia adentro. Le puedo incluso meter la mano aquí en la barbilla para que hacer que me aplaste mi mano contra su esternón. Ahí. Inspira. Inspirar atrás. Y exhalar al frente. Y hago esta segunda amnea. Empujo con las escápulas. Mentón adentro. Le puedo incluso meter mi dedo aquí, mi dedo pulgar en su barbilla para que empuje su barbilla hacia su esternón. Inspiro atrás. Exhalo al frente. Y recordamos otra vez. Dos respiraciones. Inspiro atrás. Y exhalo al frente. Tercera. Amnea. Amnea. No pierdas en ningún momento esta de coaptación escapular. Manos bien planas en el suelo. Y el centro de gravedad bien al frente. Manteniendo la curva. Inspiro atrás. Y exhalo. Muy bien. Vamos a por la segunda posición que será la posición de hipogeo. Para la posición de hipogeo, manos en la misma posición exactamente igual. Y me coloco en cuadrupedia exactamente igual que antes. Cabeza caída. Y empujo con los codos hacia afuera. Bien. Y ahora voy a ir metiéndome hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, peso al frente hasta que apoyo la cabeza con el peso al frente. Escápulas bien separadas. Eso es. Y empujo al frente aquí. Ahora voy a rodar atrás. Rueda atrás. Pero la cabeza se mantiene en la misma posición. Y ruedo al frente. Bien. Este es el movimiento de hipogeo. Ruedo atrás. Inspiro y exhalo al frente. Exhalo, 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 exhalo. Y me quedo en amnea. Perfecto. Los codos que empujen hacia afuera, separando escápulas. Y fíjate que su cadera ha superado la vertical de la rodilla. Inspira atrás. Exhalo al frente. Bien. Otra vez. Inspiro atrás. Y exhalo al frente. Tres, dos, uno. Amnea. Para esta amnea, muy importante, el peso no está en la cabeza. La cabeza tiene un 20% del peso. El resto lo tienen las manos. Fuerte las manos al suelo. Inspira atrás. Exhalo al frente. Y aguantas unos 10, 12 segundos. Inspira atrás. Cada amnea. Exhalo al frente en tres, dos, uno. Amnea y mantener. Codos se empujan fuerte hacia afuera. Escápulas separan bien los hombros. Que no se me hundan los hombros hacia las orejas. El trapecio tiene que estar relajado. Y mantengo esta posición de hipogeo. Inspirar atrás. Y exhalar al frente. Muy bien. Y descanso. Bien. Ya tenemos la segunda posición realizada. Vamos a por la tercera posición que es arcada. Arcada la posición inicial. La posición final. Bien. Rotación interna. Mismo. Pero ahora mantenemos los codos en extensión. Y solo voy a meter la cabeza adentro. Cabeza caída. Codos en extensión. Y ahora desde esta posición mira lo que vamos a hacer. Extiende rodillas subiendo la pelvis. Extiende rodillas. Y llevo el peso lo más atrás posible. Si puedes que tus talones toquen al suelo. Desde aquí. La cabeza se mete dentro, 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 dentro. Más, más adentro, más adentro. Hasta que veo esta flexión también torácica. Con la cabeza bien adentro. Escápulas bien separadas. Inspiras atrás. Inspiras aquí, perdón. Exhalo todo el aire. Y amnea. Durante la amnea. ¿Cuál es mi foco? El foco es en empujar el suelo como si quisiese separar las manos de los pies. Pero sin separarlos. Inspirar. Exhalar. Esta es una posición dura. Es una posición avanzada. Aunque de ejecución intermedia. Exhalo. Vamos a dejar aquí tres respiraciones. Inspiras. Y exhalas en tres. Dos. Uno. Amnea. Recuerda el foco. En como si quisieses separar las manos de los pies. Sí. Alargando esta colchoneta. Y separando escápulas. Una de otra. Una de otra. Orejas fuera. Separadas de los... Eso es. De los hombros. Cuando ya no puedas más. Coges aire. Sin ningún problema. Inspiras. Exhalas. Y realizamos una última. Una última amnea. Inspirar. Y exhalar en cuatro. Tres. Dos. Uno. Amnea. La nariz. Igual que antes. Hacia el ombligo. Talones. Empujan fuerte el suelo. Manos. Empujan fuerte el suelo hacia delante. Y mentón. Bien adentro. Bien adentro. Bien adentro. Inspiro. Y exhalo. Relajo las rodillas al suelo. Y relajo atrás. Bien. Muy bien. Esta es una sesión de tres posiciones. Tres ejercicios intermedia. Si quieres esta misma progresión que hemos hecho de tres ejercicios. La repites tres veces. Y ya tienes una sesión de más o menos 25 minutos. Los 30 minutos de entrenamiento en cuadrupedias que te va a ser muy muy útil para mejorar la gestión de la presión interna y mejorar tu estabilidad lumbopélvica abdominal perfecto para ti. Bueno espero que este vídeo te haya gustado. Que te sirva. Que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Como visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este tu canal de fisio online. ¡Gracias por ver el video!